muy buenas gente soy brown para variar y bienvenidos a otro vídeo más de calor antes de empezar con el vídeo me gustaría mandarle un fuerte apoyo a todos sus suscriptores y no suscriptores que son mexicanos debido al terremoto que ha visto así que fuerza méxico chavales pues ha dicho ya empezamos a hablar del vídeo y es que hoy vamos a hablar de uno de los mejores eventos que está solo para la versión garena en este vídeo vamos a ver toda la recompensa gratuita así gratuita que dan en ese evento y aparte vamos a hablar de lo que va a venir a la versión global después dentro de un par de días pero como siempre digo no olvides de reventar ese botón de likes y de suscribirse que es totalmente gratis empezamos el vídeo en 3 2 1 minecraft en primer lugar y para comenzar este vídeo me gustaría enseñaros todo lo nuevo que va a venir a la versión global antes de enseñaros este evento tan potente de la versión de garena porque bueno es lo que nos toca nos en primer lugar tenemos el mapa de gula que llegará en el modo de enfrentamiento 1 vs 1 y el 2 vs 2 para echarte unas risas y si este modo no va a estar para el modo multijugador tal cual de 5 vs 5 imagínate 10 personas en este mapa tan pequeño sería una locura tampoco hay mucho que enseñar los que hayan jugado antiguos Call of Duty sabrán cómo es y los que jueguen en warzone pues también lo sabrán ahora sí pasamos a una cosita muy interesante que vendrá también para global este es el chopper esa versión que estáis viendo en la pantalla y en este gameplay en la versión de ruleta pero también vamos a tener la versión gratuita sin el que ya sabéis los pobres no nos toca otra cosa por cierto chicos no olvidéis de reventar ese botón de la vida apoyar muchísimo el vídeo porque si así mañana traeré un gameplay con esta arma de buena explicando todos los detalles de la misma las ventajas y las desventajas de usar así que ya sabéis de reventar ese botón de likes que eche humo con una cochina y ya con esto vamos a empezar a hablar de los eventos que va a haber en la versión garena y en la versión de corea que están súper súper bueno hace poco me salió un vídeo en el que bueno hablaban de unos nuevos eventos que estaban apareciendo en esta presión digo mira me parece súper interesante enseñarlo para que veáis bueno la diferencia que hay de la versión global con la versión garena el primer evento con el que nos encontramos que lo he traducido pon ahí suscríbete al canal de brown fíjate haciéndome promo bueno es la skin de la de la tangel como estáis viendo y la cr1 dar matters que poquita cosa de king vaya maravilla dos skins gratuitas muy muy chulas y además tenemos otro evento en el que podremos conseguir la razón va también dar mate guapísima y justo debajo como veis sale el tema del ted de la nueva skin del robotín de tránsito se consigue como recompensa de un evento de compra es decir a lo mejor te hacen comprar una skin y encima te regalan eso sea vaya locura aquí como veis la cr1 dar matters que está guapísima también tenemos la razón para dar matters por si no lo sabéis aunque estén estables las imágenes estas skins son animadas os recomiendo que veáis un vídeo por ahí en youtube está aquí y que están chulísimas y también tendrán la razón para cosmos de manera gratuita vaya pedazos de kim que están regalando en estos servidores de garena y de corea yo esto es para enseñar lo para discutir también un poco tenéis que pensar que la versión global pues estar más cuesta en dinero y no la van a dar así porque si bueno perdón me corrijo si dan el arma pero es como en este caso la chebra nos dan un arma que la skin pues no es una de las más potentes a ver que yo no es por criticar a callos duty ni nada porque de hecho en mi canal no hay ningún vídeo de crítica al revés siempre la crítica que he hecho ha sido constructiva y esta va a ser igual ya que bueno que hay que entender que callos duty es en versión global y es más fácil de hacer estos eventos en regionales que saben que también es un público que paga más dinero que pueden permitirse pues regalar más el kindes y hay que entender que tampoco nos van a dar todos los juegos gratis porque bueno para ellos están esas skins que están tan chulas para que la pague la gente no si quieres tenerla para que hacer a ver que también hay que admitir que me ha gustado muchísimo la iniciativa que ha tenido callos de última baila versión global de empezar a repartir armas que antes no estaban sólo pagándolas como el caso de la chebra del hvk ojo no estoy hablando de skin estoy hablando de armas es decir la chebra no la hemos tenido y lo que la han tenido antes ha sido un poco pay to win que a lo mejor no estaba tan chetada o incluso no era tan buena pero oye el hecho de tener un arma que nosotros no tenemos ya lo hace pay to win de todas formas la razón va ya casi que se ha confirmado que será gratuita en la siguiente temporada probablemente en eventos como están apareciendo ahora de las nuevas esquinas y demás nosotros si es verdad que también tenemos otro evento de la skin pw hot spot que nos dan cae con rayitos to guapa y bueno pues espero que comentéis que os ha parecido nos vemos en el siguiente vídeo